Gracias. Volver a esta casa, de la que fui miembro oficial tres años y trabajé 15 años con PONCIC, es para mí un placer y agradezco a los organizadores la invitación. Bueno, la idea que yo quería exponer es algo que parte de los estudios que desde hace tiempo hacemos. Permitidme que diga que la primera noticia que yo tengo de la existencia de un sello Andrés el 20 está en un texto de Villasevallos, de Córdoba, de 1735. En realidad aquello no tuvo repercusión y lo que sí tuvo repercusión fue el trabajo que inició George Bonson, Jorge Bonson, y que iniciaron Dresel. Dragendorf escribió una necrológica de Dresel en los sitzumberichten del Königliche Academie der Wissenschaft, del Preussische Academie der Wissenschaften, donde dice de Dresel, Noa der archeologa, der epigrafister war, der auch historiker war, könnte diese Arbeit machen. Solamente el arqueólogo, que era a la vez un buen epigrafista y un buen historiador, pudo hacer este trabajo. Ya sé que nosotros nos limitamos y cada uno vemos el problema desde una parte, pero la verdad es que creo que es necesario seguir la visión de Dresel, tener una visión global del problema. En la historia de nuestra investigación, Dresel trabajó en el Testacho, al mismo tiempo Bonson trabajó en Andalucía, pero entre ellos no se conocieron. Se conocieron muy tarde, cuando ya ambos habían terminado su trabajo. Lo mismo podría decirse en la generación siguiente que os ocupó sistemáticamente del problema, la de Ponsic en la Bética y la de Rodríguez Almeida en Roma. Cada uno trabajó un pie. Yo tuve la fortuna de trabajar con Ponsic y con Rodríguez Almeida. Y más tarde con trabajar en Alemania, de donde surge la idea sobre el abastecimiento militar, que hoy día por una parte es discutida y por otra parte aceptada. Bien, cuando empezaba la vida o la andadura del CIPAC, de nuestro grupo, hicimos este modelo de trabajo. Para estudiar el tema, hacía falta, por una parte, estudiar el problema de la producción y por otra, el del comercio. El problema de la producción exige, por una parte, la prospección. Gracias a Dios, y me alegra ver tanta juventud que vuelve a ocuparse del tema con métodos más cualificados de cuanto se ha hecho hasta ahora. Por otra parte, había que hacer la excavación de un centro productor de aceite. Lamentablemente, lamentablemente, esa investigación sigue siendo incipiente. No hay una excavación sistemática de todo un centro, tenemos pequeñas noticias. Era necesario excavar también un centro productor de ánforas, que seguimos teniendo pocas noticias. Y hay que recordar que nuestros centros son muy grandes. Y que, por tanto, abordar la excavación de uno de nuestros centros, difícilmente llegaremos a conocer todo el centro. Y, por otra parte, había hecho yo la propuesta de estudiar ARBA, en cuanto que ARBA tiene las características que señalo ahí y que luego veremos. Es la única ciudad donde los alfares se conservan a la puerta de la ciudad. Es la única ciudad donde podemos estudiar a la vez la evolución de la ciudad y de las alfarerías. Es propiedad pública, por tanto, no hay límites en la excavación. Y desde el punto de vista social, está emplazada en un lugar donde se podría hacer una gran difusión de esta historia de un gran centro turístico de atracción sobre nuestro tema. Y, después, el ámbito en este campo, como bien sabemos, se ha hecho poco. Se ha hecho poco porque la Junta de Andalucía no ha entendido nunca el problema. Hace años yo proponía la creación en Andalucía de un proyecto llamado Ánfore, en el cual se hubieran estudiado todos los tipos anfóricos béticos, se hubiese creado un programa de excavar una villa en su totalidad, la parte domínica y la parte rústica, y haber excavado en extensión, cuanto fuera posible, un centro de producción de ánforas. Arba, en mi opinión, ofrecía bastantes posibilidades. Empezamos a trabajar en Arba, pero la Junta entendió que era una excavación cara, que exigiría dinero, no sólo para excavar, sino para mantener las ruinas, y la cerró como cerró la excavación de Anticaria, por ejemplo. Ahora ando en negociaciones con una fuente de financiación, y espero, toquemos madera, que dentro de un año, o algo así, podamos retomar nuestros trabajos en Arba. El problema de la difusión del comercio es un problema que planteamos a dos niveles. Uno, como veis, es el programa Testacho, que después de una larga historia conseguimos iniciarlo, y que funciona desde hace 25 años, y que tiene la ventaja de que ofrece materiales seriales, abundantes y bien datados. Es un caso único para la historia de Roma, poder ofrecer muchos documentos de años precisos, naturalmente esas dataciones pueden servir, no sólo para la historia económica del aceite, sino pueden servir también para datar multitud de yacimientos en toda Europa. El otro problema, el problema de crear un corpus, ya conocéis la página CEPAC y el corpus CEPAC, tenía la función de hacer un corpus dinámico, cualquier corpus de papel se termina un día, mientras que el corpus informático se puede rellenar cada día. Hoy día disponemos de más de 40.000 registros. Si a cada registro atribuimos más o menos entre 15 y 20 informaciones, pues estamos a un nivel de casi un millón de datos, de modo que podemos entrar en lo que hoy día se llama los estudios de Big Data. Bueno, estas eran nuestras propuestas y de aquí partimos. Y quería mostrar algunas diapositivas particularmente del problema del ámbito de la producción. Si es que esto funciona, Piero, tú quieres saber más. Ah, vale, aquí. Piero, tampoco como yo. Bueno, este es el viejo mapa conocido de todos, que no merece la pena que nos entretengamos. El problema de la prospección, la mayoría de ustedes conocen esto, es el problema del exceso de información y el exceso de material. En la comida, decía alguien, este lugar, el temple, en un día, Manolo Herrera y yo encontramos 500 sellos. Muy bien, mucho trabajo. El otro problema, el de excavar algún centro productor, se han hecho excavaciones puntuales y casuales, como la de Azanaque, y ahora una sistemática como la vuestra, y en el año 81 yo pude excavar este horno del Tejarillo, donde el río ha destruido el frontis, donde en el río podemos ver que había una batería de cinco hornos, donde el muro este supone una ampliación de la factoría y la creación de otros cinco hornos. Y ahora, como quiero ya, dejo de... ¿Tú ves el ratón de las narices? A ver, la chica de la ordenata. Es que no se ve el ratón. No se ve el ratón, ¿no? Espera, ahora, 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 ahora. Bueno, esta sería la segunda línea de hornos, donde lo que estáis viendo es la entrada de la cámara de combustión. Es decir, que este horno tenía todavía una altura aproximada de cuatro metros. Bueno, esto es una imagen de Arba. La ciudad ocupa un territorio muy pequeño, como todos los municipios flavios, incluido, hablábamos hace poco de Munigua, que solamente conserva la parte monumental. Y lo mismo podríamos decir de Arba. Y en esta zona, en la zona de las alfarerías, que se han conservado, como decía antes, es porque el río no ha podido atacar aquí, no ha podido atacar mucho. Además, en la antigüedad, creo que había un canal que venía directamente por aquí, de modo que la línea del río frente a Arba, yo creo que mantiene la línea de época romana. De hecho, frente a Arba hay también hornos. Es decir, el río no ha destruido la otra parte. ¿Dónde está la siguiente? Una prueba de esa monumentalidad es que en Arba se conservan aún estas termas, que tienen siete metros de altura. Detrás de estas bóvedas hay una bóveda de 23 metros de larga, que está sin excavar. Y el frontis, todo esto, solo se conservó este sillar, porque en todos los lugares donde hay una presa en el Guadalquivir, en época romana no había presa sobre el Guadalquivir, si hay una presa, hoy día es en un lugar donde hubo una ruina, porque para construir las presas modernas han aprovechado los materiales de las ruinas. Esto es un horno de Arba, donde la base de la cámara de cocción está casi a cuatro metros de profundidad. Hay que suponer que si excavamos por fuera del horno, encontraremos la entrada a la cámara de combustión, de modo que el muro frontal al final tendrá cinco o seis metros de altura y miles de tejos. Bueno, acaba de llegar el profesor Blázquez, al cual toda la investigación sobre el aceite bético debe tanto. Él fue el organizador de los congresos del aceite y también el que consiguió que pudiéramos excavar en el testacho. El testacho. El testacho está situado en la zona portuaria de Roma, en la zona horrearia. Sin duda, se constituyó ahí, porque sabemos que el aceite o era almacenado... Aquí está. Opa, pues ya la he liado, pero no ha hecho. Esta, ah. Aquí está la Porticus Emilia, que hoy se discute mucho su función, y que Antonio Aguilera está haciendo un trabajo de nuevo sobre este lugar. Los horreas galvanas y los horreas sellanas. Ayer hablaba el profesor Schick del papel de un tal sello, que había facilitado aceite a la población de Roma. Curiosamente, estos son los horreas sellanas. Bien, aquí está el testacho. Sin duda, era un lugar probablemente poco practicable para construir, y se convirtió en el vertedero. Planteaba Piero la cuestión de cuándo y qué material, pero si creemos a Estrabón, ya en época de Augusto, la Bética exportaba mucho aceite. Sin duda concurría con otros aceites, pero difícilmente veremos las entrañas del testacho. El testacho, tal como lo vio Dresel, era así, desnudo. De modo que para el imaginario romano, se convirtió en una representación del Golgotha, y que en el siglo XVIII, se colocaron unas cruces arriba, para celebrar un viacrucis. Yo ahora ando intentando traer al Papa aquí, a ver si así sacamos algo más para el testacho. Porque en la actualidad, y ese es un problema, el testacho se ha llenado de árboles, ha cambiado mucho la flora, desde finales del siglo XIX a hoy día, y uno de los lugares donde podríamos encontrar material más antiguo, sería aquí, donde decía yo esta mañana que se encuentra material Flavio en superficie, está totalmente convertido en un bosque que las autoridades romanas no apuestan mucho por limpiar. Bueno, es la situación actual. Y con eso, pasamos brevemente a la siguiente. Bueno, el testacho Rodríguez Almeida propuso, usando los datos de Dresel, esta explicación estaría formado por dos plataformas, la que él llamó Primigenia, y la añadida o adjunta, y según él había aquí una pequeña descarga de material tardío. Las excavaciones, bueno, aquí veis el testacho por dentro, un metro cúbico de excavación es un metro cúbico de material arqueológico, por eso limitamos nuestros sondeos entre 12 y 15 metros cúbicos, que significan entre 12 y 15 toneladas de material que hay que procesar. Y la gran suerte nuestra ha sido encontrar estos muros que demuestran cómo se hizo el testacho. El testacho se hizo creando plataformas escalonadas hechas creando una línea de ánforas a las que se le rompía el fondo para rellenarlas, después algún nivel de aplanamiento y otro nivel de ánforas etitaporro, así sucesivamente. La estructura de un muro la veis aquí y más claramente aquí, donde veis el ánfora que constituía la línea, una aún llena y otras que nosotros vaciamos esperando algún elemento cronológico dentro para datar con precisión. Este es otro tipo de muro no hecho con ánforas, sino solo con fragmentos de ánforas. Hoy día, la propuesta nuestra es que el monte se compuso de al menos tres, probablemente cuatro plataformas. Lo que Emilio entendió como una plataforma, que sería la línea roja, seguramente eran dos plataformas marcadas aquí por la línea verde. Lo que Emilio llamó la segunda plataforma, la amarilla, mantenemos el mismo criterio. Y lo que Emilio consideró una pequeña descarga aquí de material tardío, en realidad constituyó toda una plataforma que llegó hasta el norte y que ha sido destruida porque en el testacho, en este lado era donde se celebraban las fiestas del testacho y se arrojaban desde arriba toros y cerdos. Porque además, cuando el Vaticano tuvo artillería, hacían prácticas de tiro desde Porta San Paolo contra esta zona. Por tanto, ha quedado en superficie solamente el resto que vio Rodríguez Almeida, pero el material que está en textis en larum, la nota que yo le hacía a Piero, fue la destrucción por este camino que hicieron aquí de parte de la plataforma, por eso, en textis en larum, la mayor parte del material que hay en esta esquina es material del siglo III. Una excavación hecha aquí, del 2010, 11 y 12, donde llegamos hasta casi 7 metros de profundidad, mostró que todo el material aquí pertenece a esa tercera plataforma. En última instancia, hemos podido establecer, digamos, esta sería la forma original, una plataforma, otra, de modo que hoy sabemos que hubo una plataforma a esta cota sobre el nivel del mar que se terminó en el 179, se tiró material en otro lugar, pero en el 205 empezaron a crear otra plataforma que duró hasta el 221 y más tarde rellenaron este espacio con materiales del 228, 29 y 30, que es la imagen que habéis visto en el muro primero y material fuera muro. El material fuera muro es este material más tardío. Hoy día también, gracias a los estudios de los geólogos que trabajan con nosotros, se ha podido establecer la localización de algunos de estos muros a diversas profundidades. Es decir, si hacemos una sección de esto, veríamos efectivamente esa construcción en forma de pirámide. si me permitís paso de un par de imágenes que serían formas de estudiar los títulos y de material del testacho que ya conocéis y vamos al problema de la base de datos. Bueno, el material del testacho nos sirve para aumentar la base de datos. Como decía antes, conocéis nuestra base de datos, su estructura, el hecho del análisis y de las publicaciones, al menos hemos calculado, hemos analizado el uso de las descargas de nuestros trabajos que están online a lo largo de un año, de septiembre del 14 al septiembre del 15 y ha habido 64.000 descargas. Es decir, que de alguna manera este trabajo está rindiendo trabajo a la ciencia. Como sabéis, y esto sería el paso final y de lo que más quisiera hablar de futuro, obtuvimos un proyecto ELC con el título de estudiar la producción y el comercio y las dinámicas económicas que generan. Este proyecto tiene como finalidad una finalidad histórica que sería estudiar la producción y comercio de alimentos durante el Imperio Romano y intentar explicar la organización del sistema de comercio y sus implicaciones políticas. Por otra parte, pretendemos explorar diversos modelos de la interacción entre economía y política. Desde el punto de vista metodológico, pretendemos crear nuevas perspectivas sobre las redes de comercio desde un punto de vista interdisciplinar. en el proyecto aparte de los historiadores y arqueólogos trabajan gente de ciencias de la computación gente de ciencias de la matemática para crear modelos formales y físicos que se ocupan del estudio de redes sociales para intentar entrecruzar todos nuestros datos. de este modo nosotros proponemos crear modelos semánticos lo que hoy día se llama modelos ontológicos en la última línea del desarrollo informático que nos permitirá poder relacionar mejor cualquiera de los elementos que encontramos en nuestras ánforas y en los lugares de recepción. Naturalmente aplicar estos modelos al ámbito histórico arqueológico es bastante novedoso. Al mismo tiempo queremos crear modelos de simulación que es lo que hacen los matemáticos en nuestro ámbito. por ejemplo el primer resultado es comprobar claro que sabemos todos que hay sellos que se difunden más que otros pero un análisis matemático ha permitido demostrar que la mayoría cumplen la condición de la curva de Pareto. Sabéis que la teoría de Pareto dice que el 80% de una masa de datos se acomodan a una curva y el 20% se sale. Nuestros materiales se acomodan a esta curva y uno se sale. Teóricamente lo sabíamos hay sellos más abundantes que otros pero el hecho de comprobar que la mayoría cumple la curva nos plantean problemas de por qué uno se distingue. Podría ser sencillamente alguien más rico que tiene por tanto un volumen de negocio mayor que los demás pero naturalmente en nuestro caso nos podríamos preguntar si ese que se distingue un poco lo que hablaba Juan esta mañana Juan Moros si hay gente que tiene una particular relación con la administración. Por otra parte en esta discusión queremos crear modelos diacrónicos en el sentido de que el sistema romano es el primer sistema complejo en nuestra cultura de modo que podemos intentar comparar el modo de la evolución de la economía romana con los modelos modernos que es lo que ha dado pie siempre a esta larga discusión de primitivismo o modernismo. De modo que aplicando estos sistemas queremos ofrecer explicaciones alternativas a las conocidas hasta ahora sobre el sistema romano. Y naturalmente desde esta perspectiva de análisis formales podremos o intentamos validar los datos empíricos arqueológicos que es de lo que hemos hablado estos días. De modo que con un análisis formal de la masa de datos que tenemos podamos ofrecer una explicación más sólida que las apriorísticas digamos que constituyen hoy día nuestra ciencia. Por otra parte creo que esto comporta una notable novedad en nuestra investigación y como decía antes dentro de estos sistemas semánticos el poder usar esta nueva tecnología ontológica que parte de la creación no sólo de conceptos de relación de conceptos sino también de la posibilidad de usar metadata es decir de unir y vincular diversas bases de datos de modo que se complementen en estos momentos tenemos ya un acuerdo con South Santon para su base de datos de formas de ánforas de tipología tenemos un acuerdo con la universidad de Heidelberg y de Roma para integrar la epigrafía anfórica con el resto de la epigrafía romana y con la universidad de New York para usando el sistema Pleiades tener un sistema de referencia geográfica bastante evolucionado como es el sistema Pleiades es decir que en nuestra nueva base de datos se podrán establecer y buscar relaciones en la documentación de estas bases y con el tiempo quizás consigamos unir otras más naturalmente pretendemos como innovación aplicar las teorías de los sistemas de redes a nuestro material un sello como se difunde como se relaciona con otros sellos un títulos un mercator o un negociator o como lo queramos definir como se relaciona pero también al interior de nuestra información como diré finalmente cómo se establece la relación entre cada uno de los términos bueno y naturalmente luego dentro de este sistema formal aplicar lo que hoy día se llaman modelos de simulación por agentes para estudiar también el cambio cultural en el mundo romano todo esto nos puede valer esperamos para crear dos niveles de trabajo un nivel sería el nivel de mejora de conocimiento y de manejo de nuestros datos por ejemplo establecer la relación entre variantes de un sello el otro día vino a verme un jefe del Barcelona Supercomputer Center la idea la idea es partiendo de los calcos que inventó Juan Moros esta manera de acopiar información poder analizarlos de modo que podamos llegar a determinar realmente qué sellos son iguales qué variantes son iguales y cuáles no y que podamos también establecer con un fragmento de sellos por el tipo de letra a qué sello corresponde o no esto se complementa con la información del testacho que en algunos casos en los sellos más frecuentes dado que tenemos fechas concretas nos permitirá intentar establecer la cronología de las variantes por ejemplo que se abren muchas nuevas perspectivas para naturalmente la cuestión final es la pregunta histórica una vez que mejoramos nuestros conocimientos qué aprendemos para hacer una explicación histórica mejor estamos intentando por ejemplo establecer en el testacho aparece el material roto pero aparece en una posición estatigráfica de modo que estamos intentando establecer la relación entre sellos grafitos y tituli para ver si de algún modo podemos unir esa información con lo cual si lo conseguimos podremos hacer una micro historia de la bética porque podremos decir este titulus se vincula a este sello que fue producido en tal lugar y por tanto toda la información de los tituli que podamos asociar a sellos nos hablará de la historia de un lugar concreto al mismo tiempo si estudiamos la estructura de los tituli y la relación entre cada uno de sus términos podremos averiguar algo más podríamos averiguar algo más sobre la evolución de los titulis y su significado una de las imágenes que me he saltado sería una muestra de como hay titulis que tienen coincidencias de elementos y otros elementos diversos de modo que establecer esa relación entre los diversos elementos de los tituli nos permitiría agruparlos y por tanto explicar la evolución de la administración romana la última fase y es un límite hasta ahora de nuestra base de datos que es epigráfica sería incluir toda la información no solo epigráfica sino también puramente arqueológica y formal sobre nuestras ánforas el material las publicaciones antiguas no nos valen porque no hay descripción de tipos con propiedad hemos pensado vaciar todos aquellos trabajos donde hoy día las nuevas técnicas de contagio que debemos tanto afanest y de especificación y de relaciones de los diversas ánforas dentro de un yacimiento incluiremos toda esta información en nuestra base de modo que podremos aprovechar la información global que hoy tenemos para ver realmente la difusión de cualquier tipo de producto el día 30 de noviembre paso a capítulo propaganda tendremos una reunión en barcelona donde es abierta puede venir quien quiera habrá dos secciones una de análisis de lo hecho hasta ahora y otra tenor del proyecto EPNET de propuestas de trabajo para el futuro pero seguimos o yo sigo por haber estudiado en Heidelberg el lema de la Universidad de Heidelberg Semper Apertus siempre abierto y cualquier colaboración será siempre bienvenida gracias 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 gracias